en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Pelota al piso, es una pausa que realizamos durante una hora para analizar dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de economía y política. Gustavo Lacha Lazzari, junto a un equipo de profesionales te lo cuentan por Radio Conexión Abierta. It's raining, but there ain't a cloud in the sky Must have been a tear from your eye Everything will be okay It's raining, but there ain't a cloud in the sky It's raining, but there ain't a cloud in the sky It's raining, but there ain't a cloud in the sky Must have been a sign so deep Don't worry, we're gonna find a way I'm waiting, waiting on a sunny day Gonna chase the clouds away Yeah, I'm waiting on a sunny day Yeah, I'm waiting on a sunny day Without you, I'm working The weather ain't falling down I'm having a party in a one-dollar town I need you to chase the clouds away Without you, I'm a drummer girl I can't keep my feet I see the truck along the sunny street I hope that you're coming to stay I'm waiting Buenas tardes Estamos en un día espectacular Porque el presidente Yo voy a sacar la visa para la Argentina Ayer me voy a presentar al invitado y entrevistado Voy a sacar la visa para un país Para el país de Néstor Hoy nos brindó un país De Alberto Nos brindó un país alucinante La verdad que cada indicador era uno mejor que el otro Y resulta que a las cuatro horas se le cortó la luz en toda Argentina Así que algo falló O el discurso no fue tan verdadero O Tiene un maxi sabotaje Cosa que no creo La realidad es que la Argentina No soporta temperaturas más de 35 Ni menos de 20 Esa es la realidad El modelo funciona en un rango de temperatura muy corto Y funciona más o menos en ese rango Pero la actividad productiva Y la vida normal Cuando la temperatura sube 35 grados Este país no lo puede aguantar Es el país más fácilmente invadible del mundo Bueno Vamos a Antes de presentar quiero hacer una aclaración Que la voy a volver a hacer varias veces Porque la lógica de este programa Se llamaba pelota al piso Porque mi idea siempre fue Parar la pelota Y razonar como cuando un jugador Riquel me paraba la pelota Cuando Verón paraba la pelota Entonces miraba el campo de juego Y hacía una jugada más de largo plazo Un amigo me dijo Lacha Mirá que vos no estás capacitado Porque nunca en tu vida paraste una pelota Entonces me parece que te va a salir mal Cosa que sucedió Entonces se transformó en un programa de coyuntura Yo lo quiero dedicar más al tema pymes Al tema emprendimiento privado Al tema progreso Que me tiene obsesionado Y por ese motivo Hoy tenemos un invitado Extraordinario Vamos a ver si es extraordinario Yo creo que sí Pero especial Porque es un tipo que sabe de un tema Que a mí me apasiona absolutamente Ernesto Falzone Falzone con Z Exactamente Acá frente a nosotros A ver Especialista amateur en ferrocarriles ¿Puedo decir así? Aunque vende ese producto de la contra No es contra Eso es lo bueno que hay que saber Necesito que este audio El diseño sea bárbaro El mío no importa Dale Ante todo Muchas gracias por la invitación Por favor Es un placer estar acá Vos sabés que yo soy seguidor tuyo hace tiempo Sí, gracias Luche, sí Alacha Vos me llamaste un día por teléfono Sí Si no me equivoco Que fue el día que se accidentó un chiquito En rugby Yo estaba en el hospital Qué oportuno lo mío No, 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 no No importa Y ahí se estableció la relación El PRI ya está recuperándose Bueno, gracias a Dios Sí, tuve la suerte de una amiga Periodista Que me facilitó tu teléfono Y al que le agradezco Porque fue una conexión Esta conexión abierta Que estamos teniendo ¿Está? A ver Entonces, bueno Yo soy aficionado a los ferrocarriles Desde que tengo uso de razón Y tuve la oportunidad de trabajar en la empresa ferrocarriles argentinas En un corto periodo En el año 84 Pero como mi formación estaba vinculada a mi formación académica Estaba vinculada al automotor En el año 88 se me abrió una puerta de trabajar en el campo del mercado automotriz Y desde ahí Desde entonces, en el año 88 A la fecha Estoy participando en empresas que venden insumos de transporte Y entre ellas neumáticos Pero dedicado especialmente a los neumáticos del transporte Y de la agricultura Pero mi estudio, cercanía Y digamos así Y pasión De los ferrocarriles Siempre siguió mi segundo tema En el que estudio y veo Y desde mucho antes Incluso desde el año 88 En que me integré a la parte de los neumáticos automotrices y demás Desde mucho antes Participaba en una institución Y participo en una institución Que tiene que ver con el riel urbano Que es la Asociación Amigos del Trambía Muchachos, periodismo, ¿verdad? Está en la cámara Espectacular Está cuando soy secretario El almaraque de Asociación Amigos del Trambía Exactamente Espectacular Que estos son los trambías que circulan por Caballito El barrio de Caballito Todos los fines de semana Este es fantástico Gratis, hecho por los aficionados ¿Esto lo mantienen ustedes? Sin ningún tipo de suicidio Desde el permiso de la municipalidad, obvio Nada más que el permiso Se acordó Tenemos otorgado por ley municipal El uso del recorrido Que le pertenece a Subterráneos de Buenos Aires Pero está cedido a nosotros los fines de semana Y los vehículos El emprendimiento La idea La creación La operación El mantenimiento El encontrar unidades Y todo eso Es todo obra de la asociación Por un grupo de locos Que hacemos esto Paréntesis Sin un mango Sin un mango de subsidio Para mí es bastante amigable Porque los he visto He viajado He llevado a mis hijos Pero hay gente que está lejos Hay gente que está en otro país Quiero entender esto Ahora me vas a explicar Porque te voy a preguntar Como Buenos Aires se armó Y muchas ciudades Estuvieron en Trambía Exactamente La plata tuvo Creo que Rosario también Sí, sí, sí Hubo más de 20 Ahora vamos a eso Pero quiero esto Porque esto es un emprendimiento privado Extraordinario Increíble Un grupo de locos Semi-dementes Dijeron Lo de Semi corre por cuenta tuve Sí, Semi fue una licencia de Honda Dijeron Vamos a A restablecer Un circuito turístico Te cuento Que debe tener uno o dos kilómetros Dos kilómetros Dos kilómetros Y ustedes encuentran los coches Consiguieron la ley que les permita Todo Y Y lo usamos Y no pedimos más nada Y no pedimos más nada No Y es gratis Hacemos gratis el paseo Lógicamente Venden una sobrilla Claro, con esas cosas De colaboración No solventamos Pero como somos todos aficionados Que formamos parte de la institución Adonoren Y tenemos la cultura Desde el día que se formó la institución Que acá entra un peso Y nadie saca un mango Entonces Se pueden hacer muchas cosas Sin pedirle plata al Estado Paréntesis Vamos a extrapolar esa cultura al Estado Sería bastante bueno Que lo hagamos Que se lo hagan todos Un montón de vivos Que tienen fundaciones Y cosas Que si el Estado no pone plata No hacen nada Un cachito Porque quiero Un punto más sobre esto Son unidades De distintos años Imagino Que las han encontrado Las reciclaron Las armaron Exactamente Y están al servicio de la gente Gratis O una Privada Filantrópica Extraordinaria Y gratis Y les digo algo Chicos Si estás en el interior En algún lado Es un paseo Fantástico Para la pila Si es un El único recorrido Que quedó en Buenos Aires De la red de Buenos Aires Que tuvo 800 kilómetros Y de lo que no quedó nada Excepto Ese recorrido en caballito Desde Emilio Mitre Y José Bonifacio Recorriendo Emilio Mitre Rivadavia Hortiguera Directorio Que es un loop Que utiliza el subterráneo Para llevar Los trenes Y traerlos Desde la línea del subte Desde la avenida Rivadavia Hasta el taller Que está en Emilio Mitre Y José Bonifacio Y ahí guardan ustedes Las unidades Imagina Entonces Cuando se propuso esto La institución Se creó en 1976 Por instancia Del loco número uno Y otros más Que ese que está loco Loco Si, si, si Pero tiene 89 años Y sigue trabajando Sigue trabajando A la par nuestra Uy, mandale un abrazo grande Aquilino González Podestá ¿Cómo se llama? Aquilino González Podestá Es un arquitecto Ya retirado hace años Y que sigue Participando de la institución Con una vitalidad Que asombra Y bien Esta arrancó La asociación en 1976 1976 En aquel momento Lo único que se tenía De los tranvías Era que Bueno, habían desaparecido Buenos Aires De toda la ciudad De la Argentina Pero Ya en aquellos años A partir del año 73 Que fue la gran crisis Del petróleo Se empezaba a perfilar En el mundo De que Guarda Los árabes Cerraron la canilla Y el petróleo Escasea Y puede ser Y en todo el mundo Después de la segunda guerra mundial Hubo una guerra Contra los tranvías Y adiesmarlos En favor de favorecer El mercado Para el transporte automotor Pero cuando Se produce ese problema Del petróleo Empezaron a razonar En la Unión Internacional De Transporte Público Y demás Es decir ¿Qué hacemos ahora? Porque necesitamos Un medio de transporte Que sea rápido Ágil Que sea eléctrico Que no contamine Que tenemos el quilombo Del petróleo Perdón la palabra Y empezaron Por aquellos años A pensar nuevamente En cómo podría ser Un tranvía moderno Sacándole la La reminiscencia La anécdota Bueno Entonces acá en Argentina Un grupo de aficionados Se junta Y dice Bueno Tenemos dos cosas Con los tranvías Los diezmaron De la Argentina No quedó ni el recuerdo No se guardó ni uno Y qué sé yo Y es muy interesante Rescatar la historia Porque tiene mucho que ver Con la historia De la Argentina Y de las ciudades argentinas Ahora vamos a eso Y por otra parte Se viene el futuro Que ya están hablando De cómo sería Reivindicarlo Modernizarlo Y tenerlo Y la Argentina Realmente lo necesita ¿Por qué? Porque el mercado automotor Fue creciendo de tal manera Que todo lo que se pensaba Que eran las grandes autopistas La rapidez y demás Se convirtió en un atasco Y entonces Acá empezamos A crear esta asociación Y trabajar en los dos frentes Por un lado El histórico Por otro lado La cuestión De estudiar la modernidad Por el lado histórico Quedaba en Buenos Aires Solamente ese recorrido Que lo tenía El subterráneo De dos kilómetros Para ese enlace Que dijimos Y se presentó Y se presentó Ante las autoridades De entonces ¿Qué posibilidad había Que nosotros Como institución Pudiéramos jugarnos A tener un museo viviente En ese lugar? Muchachos Qué bien Las autoridades De entonces Muy buen proyecto ¿Cómo es? Traigan un proyecto Acá están Bueno Perfecto Cuando ustedes quieran Y lo trambió ¿Dónde están? No hay ninguno No quedó nada Entonces Empezó la búsqueda De que encontrar Tuvimos Una suerte Enorme Porque En Europa Hay una ciudad Que es Oporto En Portugal Que tiene Tenía para entonces Funcionando La red de tranvías Antiguos Por toda la ciudad Que los pensaban En modernizar En ese momento Íbamos a poner vehículos nuevos Y tenían como Quien digamos Sobrantes De las unidades Y eran iguales A varios modelos Que hubo en Buenos Aires Porque se fabricaban En Estados Unidos Habían ido a parar A Portugal Y se fabricaban también En la misma fábrica De Estados Unidos Y varias empresas De Argentina Los habían tenido El mismo modelo Acá no quedaba ninguno Los europeos De Oporto Los tenían Imaginate Que estamos hablando De 1976 77 No había ni fax Ni nada Era todo La buscar a los portugues Comunicación Bueno Se enlazó Se consiguió Uno que viajó El otro que se llevó Los portugueses Abrieron mano Y de buena primera Tomaba un tranvía De los nuestros Paguelo Se fue a Elma Para hacer el traslado En aquel entonces Estaba la línea Marítima Argentina En 1980 En agosto Llegó el primer tranvía Y si lo podés mostrar Ya que lo ven en televisión ¿Cuál es? El verde No El verde Que es el El que está en segundo En segundo orden Ahí está Este verde Este verde Y ese tranvía Llegó de la ciudad De Porto Con ese Inauguramos el sistema En noviembre De 1980 Vamos a hacer esta locura ¿Cómo es? Y bueno ¿Cómo lo hacemos? Y todos los fines de semana Tuvimos una ayuda Este Oficial O sea Financió El tema El banco De la ciudad De Buenos Aires Perdón Ah no importa Este Que Tomó la publicidad De ese tranvía Y lo llenó Y con ese Nos dio para El contrato Por un año Para financiar el tema Y nosotros Del primer día Con subterráneos De Buenos Aires Diciendo bueno No vamos a cobrar el boleto No nos cobren El uso del derecho De la vía Y es más Subterráneo Desde el primer día Combino En Obsequiarnos El único El único subsidio Que digamos Que tenemos Que es La energía Que usa el tranvía Que el tranvía consume Es marginal Lo mismo que Lo mismo que Dos planchas Es una cosa Mira vos Mueve la gente Con eso Nada más Es un consumo bajísimo Contame Sí dale Sí Entonces empezamos con ese Y fue una descomunal Es una locura Lleno de gente Todos los fines de semana Saliendo Organizando Nosotros Porque éramos un grupo De 100 personas En ese momento Y algunos podían hacer Laburo voluntario Y otros no Simplemente Miembros de número Pero bueno Nos largamos con eso Todos los fines de semana Y pensábamos ¿Esto cuánto se acabará El entusiasmo de esto? Porque en 1980 Pensamos No, tres años La gente Va a salir otra cosa Amigo Lacha Estamos en 2023 Pasó casi 43 años de eso Todos los fines de semana 700, 800 personas A pasear en el trango de historia Y ya llevamos Un millón 700 mil personas Desde entonces Espectacular Todos los fines de semana Somos un grupo Que se renueva Nos gusta que se sumen Los pibes más jóvenes ¿Entra gente nueva? Sí, sí Yo empecé Tenía 17 años Estaba en el viaje inaugural Ahí en un asientito Había dicho Bueno Este año Soy del 63 Así que este año Me cae El sexagenario Como fitopades Y seguimos ahí Batallándola Y se sigue agregando Gente nueva ¿Cuántos coches hay? ¿Se llaman coches? ¿Cómo se llama unidades? Sí, sí Unidades Tenemos Nueve restauradas Funcionando De las cuales Son cinco coches De tranvía Dos son coches De subterráneo De los De la flota original De la línea A Que nos lo cedieron A nosotros Pero son largos Sí, están por ahí Más adelante Los de la línea A Pero perdón Disculpame Sí, son estos que están acá Ya que estamos con el material Y tenemos Este mastodonte Que son los originales De la línea A Sí Que son dos coches Es hermoso Son de 1912 Tienen 110 años Originales Cuando se hizo la línea A Y nos lo pasaron a nosotros Y nosotros los tenemos al pelo Los dos unidades Pero funciona ¿Vos gusta la vuelta? Y como la línea A Cuando nació Nació como una suerte De sistema híbrido De tranvía Y subterráneo Ajá La línea A Original Corría hasta Primera Junta Como vos te acordás Sí, claro Pero desde Primera Junta Los coches podían salir A superficie Y seguir integrados Por la vía del tranvía Hasta el barrio De Floresta Entonces Por varios años Mirá Es impresionante Estamos hablando De hace 110 años Y una persona Se podía subir En Plaza de Mayo Y terminar en Floresta Que era todo campo No había nada Marcame una cosa Que es extraordinaria 1912 Vos iba de Plaza de Mayo Hasta Floresta 1915 Y todavía Y todavía no llevamos El Zulto de Floresta El Zulto terminó Está en Flore En Floresta ¿Qué pasaba? Imagínate que estamos hablando De una tecnología De 1909 10 Esos coches Esto era punta 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 En ese momento Lo que pasa Que después Es la tecnología Que se decidió Para eso Dio que esos vehículos En la calle En la calle Eran bastante pesados Entonces La misma compañía De tranvías Anglo-Argentina Decidió confinar Los coches Del subterráneo Al túnel Llegando a Primera Junta Y el sistema Desde Primera Junta Linears Lo hacía Con la línea De tranvía Número 1 La 1 El colectivo 1 Entonces Vos tenés En Primera Junta Que todavía subsiste La terminal Que tiene Como una especie De glorieta Como una especie De tejito arriba En la Plaza Primera Junta Y eso se hizo Especialmente Porque ahí Daba la vuelta El tranvía 1 Para combinar Entre la gente Que salía del subterráneo Y se tomaba El tranvía arriba O sea que La marquesina Esa que está Ahí en En la Plaza Primera Junta Es la primera parada Con techo oficial De tranvía Que le queda A Buenos Aires Todavía en uso Vamos a la historia Iremos ¿Vos ayudame? Sí, no importa El primer subterráneo La línea Sí ¿Eso lo manejaba La Anglo? La Anglo Argentina ¿Quién hizo la obra? La Anglo no La hizo Contrató una compañía alemana Que hizo la obra Pero perdón Una cosa Pero no era No era del Estado No, no Yo estoy estatizado No, no, no Todo emprendimiento privado La Anglo era una empresa Sí, la empresa La Anglo era una empresa Multinacional Que tenía Cotizado en Londres Pero Que mucha gente Hice una compañía inglesa Macana Los capitales Que compraron Las acciones De La Anglo En Londres Eran belgas De una multinacional Que se llama Sofina Y que tiene Emprendimientos En Vive La dueña De Danone Y otras compañías Sofina Era la empresa Belga Sofina Era una empresa Un holding belga De De Múltiples negocios Te hago una pregunta Y tenía compradas Desde el año 1907 Le compró al Anglo La mayoría Accionaria Y si bien La empresa Cotizaba en Londres Los capitales Eran Belgas Entonces Esa gran empresa Cuando compra Los capitales El Anglo La hizo crecer Y la llevó a hacer La empresa de tranvía Una de las más grandes Del mundo Porque llegó a tener Ella sola 700 kilómetros de vía Y 90 líneas En Buenos Aires Y ella Con su capital Hizo la La línea A Que fue la primera Que hizo Pero el proyecto Era mucho más grande Lo que hoy conocemos Como línea C Y línea D Que se hicieron Posteriormente Eran parte Del proyecto Original del Anglo Con algunas diferencias Pero Esa línea De cruzar De constitución A retiro Y de llegar A la zona De Palermo Como era La línea D Estaban dentro Del proyecto Permitime un paréntesis Que es importantísimo Listo Después lo desarrolla Otro Y es importante El desarrollo Imagino que Son todos Laburos respetables Pero la idea Ingenieril De pensar Ya es un emprendimiento En sí mismo Sí, sí, sí No lo hizo No lo hizo Pero se lo que es pensar Por acá Porque ahí abajo Hay arroyo Hay montadegoso Por eso la línea Ahora que están Los coches nuevos Donde uno va medio Aislado Como si fuera Dentro de un freezer No te das cuenta Pero cuando antes Viajábamos en los coches De madera De la línea A Que habrá viajado Vos varias veces Sí, sí, sí Se ve a mis hijos En uno de los últimos viajes En el último viaje Se notaba que la línea Iba así Subiendo y bajando Pasando por abajo De arroyo Pasando por abajo De cañerías Porque la línea A se hizo A cielo abierto O sea Abriendo la calle Abriendo la calle Construyendo Haciendo el techo Y construyendo Las vías Por eso es una De las más cercanas A la calle Yo siempre decía Que yo respiraba mejor En la línea A Que en el B Exacto Porque se hizo En el primer subsuelo O sea Cielo abierto En el primer subsuelo Cosa que las demás líneas Ya se hizo con otro criterio Yendo al segundo O tercer subsuelo Pero ya que estamos Y vale la pena hacer esto La línea Salió de un negocio Entre dos empresas Porque el ferrocarril Oeste Llegaba a 11 Pero quería llegar al puerto Y tenía un proyecto Con concesión nacional Para llegar desde 11 Hasta el centro Y el Anglo Tenía una concesión municipal Para La típica de siempre Claro Para hacer Y entonces llegaron A un acuerdo Después de pleitos Imagino Y idas y vueltas Letradas Y se hizo Bueno Vamos a hacer un sistema Donde haya una gran estación De combinación Que era la estación Miserere 11 Donde el ferrocarril Iba a llegar Y el subte Iba a tomar esos pasajeros Y se hizo un gran proyecto Imaginate Estamos hablando De 1910 Donde se Que dio lugar Hasta un eslogan Era el subte Al tren Sin cambiar de endén Llegaba el tren Y vos te pasabas Al subte Y seguías Viajes al centro Y eso está todavía Está todavía Pero está Medio desactivado Yo cuando iba al centro Yo me acuerdo Que el subte Se encontraba con el tren Exactamente Entonces ¿Cómo se resolvió la cosa? El Anglo tomó El hecho de hacer La línea ferroviaria La línea de subterráneos Desde 11 Y continuando Hasta la primera junta Para vincular Con Plaza de Mayo Y el ferrocarril Le entregaba A los pasajeros En la estación Miserere Pero Lo que muy poca gente Sabe Es que por debajo De la línea En el tercer nivel De subsuelo Se hizo Otro túnel Que está Para llegar Las cargas Exactamente Desde Poco antes De llegar a 11 Hasta Puerto Madero Y que está El túnel abajo Mi viejo siempre me dijo Había un túnel Había Uno que pasaba Por abajo de todo Exactamente Y está ¿Qué significa? Que la carga viene Baja Baja más Llegás a 11 Y antes de llegar a 11 Muchos oyentes Lo recordarán Si van en tren Van a encontrar Una entrada 15.912 Y medio de costado Y esa entrada De túnel Es el túnel de carga Que por debajo De la línea A Tres subsuelos Abajo Entre medio De la napa De agua Y de todo lo que sea Ingeniería Del año Pura Porque te dejen Camizar todo eso Exactamente Y hecho a pico y pala Por debajo de la línea Llegás a una salida Que si van al sector De Puerto Madero Ahora que está muy bonito Ahí donde está El paseo del bajo Y todo eso Ahí se lo tienen que encontrar A la altura Donde está La fragata Sarmiento Si miran Sobre el paredón De la avenida Que la avenida Huergo Está más arriba Se ve la boca de salida Donde sale esa vía Que hoy no hay nada Hasta hace Cuando Digamos en el año Alrededor de noventa y tantos La empresa TBA La tristemente célebre Concesionaria TBA Se le había corrido Un servicio de tren Para ir desde Castelar Y se metían Por ese túnel Para llegar A una estación Que se llamaba Puerto Madero Que estaba al lado Delito Si, si, si Me lo acordé Permitidme un paréntesis Yo estoy cortando Porque gusta Un proceso de traducción No de traducción De Esclavar algunas cosas Muchachos A toda la cámara A todos los chicos Eso es inversión privada Es inversión privada Pero para Eso es crecimiento Eso es inversión Hoy Alberto hablaba De que No, gracias al Estado Hicimos el gasoducto Flaco Un gasoducto Esto es una boludez Esto es romper una ciudad Atravesarla En un solo tramo que es la línea A, porque estamos hablando de 800 kilómetros de tranvía y escuchame la línea A se puso la piedra fundamental en la plaza del congreso para decir, inician las obras el 15 de septiembre anotá en tu cuadernito el 15 de septiembre de 1911 ¿y se terminó? la primera fase hasta 11, el 1 de diciembre de 1913 funcionando hasta 11 hasta 11 funcionando se subió la gente el 1 de diciembre de 1913 el 2 de diciembre un chango se fue a comprar el diario ya estaba 170 mil pasajeros viajaron en el primer día y el el 14 de julio creo que fue de 1914 ya estaba en primera junta ¿cómo puede ser? vos sabés que no puedo entender eso la hicieron así pero y con todas las obras de arte y con todas estas estaciones bonitas tan históricas para el tema de los colores para los iletrados para los iletrados imagínate más que iletrados tenés en cuenta que Buenos Aires es una ciudad de idiomas claro de múltiples idiomas de cosmopolita llena de inmigrantes para esta época la primera lengua de Buenos Aires era el italiano 1910 según Vázquez precede un libro el primer idioma de Buenos Aires era el italiano entonces construir semejante obra con emprendimiento privado en 1911 12 13 y que la empezaron a diseñar antes no la diseñaron o sea es algo increíble pero increíble cuando nosotros hoy no hacemos un metro de subte por nada pero hacemos el metrobús para ver si hicimos algo vamos a ser honestos que usen situaciones arriba y sigamos con el tren mía y después quiero pasar el tren si, si se va el tiempo no, no, no no te volví todos los días te tomo el loco pero a ver tranvía después había otras líneas Federico Lacroze tenía una línea la empresa había digamos así para la consolidación hubo un montón de líneas pero después el anglo se compró a buena cantidad Federico Lacroze era un privado que competía con el anglo y la compañía Lacroze fue el fundador de los tranvías en Buenos Aires en 1870 casualmente este fin de semana que era la caballa el 27 de febrero de 1870 inaugura su primera línea de tranvías a caballo era un visionario un tipo emprendedor Federico y Julio eran dos hermanos mancaba un cachito para no tomar porque me pongo nervioso 27 del 2 de 1870 primer tranvía a caballo primer tranvía de caballos urbano de Lacroze la compañía Lacroze los hermanos Julio y Federico Lacroze se inaugura para acá un cachito y otro ejemplo de libre empresa iba entre el centro y 11 el mismo día eso iba entre la calle Cangallo y la calle Pida o sea Perón y Bartolomé el mismo día inaugura por la calle Sarmiento o sea por Cuyo otra compañía el mismo trayecto o sea libre empresa y competencia habla loco que genial yo me eduqué en la facultad que me decían no no los trenes los trenes no pueden competir por capital unido que grande bueno este es Julio y Federico Lacroze las calles las calles muchachos vos ves las calles de emprendedores privados de las pocas que tenemos y la de parásitos públicos tenemos todas y tenemos otro emprendedor que era otro genio que era Mariano Billing que hizo el primer tranvía hasta Flores porque Lacroze y después hizo el tranvía el tranvía a Belgrano y se fue hasta Belgrano con tranvía de caballos es impresionante y después viene el Anglo y pone los riendes no el Anglo en 1876 hace base en Buenos Aires empieza también con su sistema de tranvía de caballos porque había un montón de compañía y el emprendimiento mirá el emprendimiento en el año alrededor del 1900 se produce el cambio de tracción o sea aparece la electricidad que vos que sos platense la primera vivo en La Plata no sé si me adoptaron todavía pero bueno dale ponele la primera ciudad que experimenta tranvías eléctricos fue La Plata con una línea experimental en la avenida 7 en 1892 para verdad 10 años después de la fundación exactamente dale como era La Plata era todo nuevo tenía que ser todo nuevo acá queremos el tranvía eléctrico y probaron el tranvía eléctrico por primera vez en La Plata 1892 que se había inventado en 1884 es muy impresionante lo que está diciendo cada tanto estás aclarando el invento en el mundo es el día 0 en la Argentina viene el día 4 viene muy rápido muy ligero paréntesis la televisión color en el mundo se hizo en el 50 60 acá llegó con el mundial si no jugábamos en el mundial en el 78 estábamos todavía con blanco y negro bueno lo vimos lo vimos en blanco y negro lo vieron en el interior lo vieron en algunos lugares en color ahora bien en Buenos Aires el tranvía eléctrico desembarca de mano de otro emprendedor privado que se llamaba Charles Bright en 1897 no nadie lo recuerda nadie sabe ni quién era Bright B-R-I-G-H-T curiosamente el tipo hace una concesión para llegar a Belgrano con los tranvías y como los porteños eran reales a ver si nos electrocutamos si nos morimos que se yo le dejaron hacer el experimento a ver si funcionaba y el 22 de abril de 1897 el tipo hace una corrida de tranvías eléctricos por la avenida Las Heras que por entonces era medio de Campadelli entre Plaza Italia y la calle Canning esto es poner el riel no no es ser la columna el riel estaba claro el riel estaba no si el riel estaba no hay que usar rieles eléctricos porque si estaban los tranvías de caballos por ahí son rieles que se colocan de una manera muy simple y no tienen es toda la obra hay que hacer todo riel continuidad aparte los coches eléctricos más pesados tenían otro la misma trocha puede decir si pero tenés otra infraestructura de otro nivel entonces y en el año 1897 el mismo año que Bright hace la 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 pruebita otro emprendedor argentino la firma Mayol se larga con el primer tranvía eléctrico de Buenos Aires comercialmente este digamos así con explotación comercial que va del centro hacia Flores pero no por la avenida Rivadavia sino por el eje Carlos Calvo Pedro Gallena Alberti 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 Pedernera y llegan a Plaza Flores y en el año 1901 esa misma empresa que era una empresa privada por Alberti Derecho pasa ahí cerca de tu emprendimiento a Mataderos y va a Mataderos los Mataderos que originalmente estaban en Parque Patricios se mudan en 1901 a Mataderos y toda la movilidad y toda la cosa se llevó a tranvía otra cosa vas a tener para llegar hasta con tranvías eléctrico y el tranvía llega a Mataderos en 1901 escuché una cosa y esperá que te de un ratito más ya que no enlazamos no, sí, por supuesto la empresa esa la capital que se llamaba la empresa de Mayol crea en 1901 un servicio de transporte de carnes en los tranvías y de los Mataderos a una estación especial para el servicio de carne todavía queda el esqueleto en la esquina de Carlos Calvo y Loria crea un servicio para traer en contenedores refrigerados por bielos para traer la carne directa recién de Matadero a un centro de distribución que era esa estación de Loria y Carlos Calvo para distribuirse en carreta a las carniceras ¿Loria y Carlos Calvo es donde hay los colectivos ahora? no hay nada ahí hubo colectivos ahora quedó una plaza ah, es la plaza sí, sí, sí es increíble la Argentina como los lugares productivos la transforman en plaza bueno, pero en cierto modo la ciudad crece la distribución se hace de otra manera de parte mía vaya a ser apreciado pero, ¿entendés? lo que era el tipo inventó esa empresa inventó un contenedor porque se vos podías cargar ese contenedor de carne ponerlo arriba de la chata tranviaria traerlo con tranvía eléctrico hasta hasta la estación de Zabaíl y cargarlo arriba de unas carretas que tenía la propia capital ese contenedor de carne y distribuir carne en Buenos Aires una cosa de loco ahora todos los tipos están atraídos por el negocio de cobrarle 50 guita a la gente y la sumatoria de 50 guita paga la inversión paga el retorno aparte los tipos estaban en dos negocios todas esas líneas tranviarias que empezaron a abrirse para todos lados tenían que ver con los loteos Buenos Aires estaba vacinada de gente en la boca en el centro y entonces los loteos de los barrios de flores de todos esos barrios y dices que es mejor que un loteo que te llega el tranvía el hombre compra un terrenito se lleva su le da valor al lote sabe que tiene un transporte seguro no existía el transporte automotor en ese momento no existía en avenida no existía calle cuando empezó el tren de tranvía y con el tren también pasó que el hombre por primera vez superó en un trayecto terrestre la velocidad del caballo exactamente yo me acuerdo de haber leído en toda esa historia esa revista que había artículos y debates de que las mujeres iban a abortar arriba de algo que se mueva a 40 kilómetros por hora porque era una locura es como que ahora te vas a transformar en la ciudad por a 500 kilómetros por hora claro que te vas a teletransportar claro es una cosa similar a eso a ellos sí aparte otra cosa la velocidad del caballo uno la piensa andando en el desfile de matadero guarda que no había pavimento no había cosa y cuando llovía no se podía llegar a medio entonces correr sobre dos rieles era una seguridad esto eran empresas privadas que iban a la Secretaría de Transporte y le decían campeón quiero hacer esto voy a ir a hacerlo una concesión quiero imaginar que el Estado tenía 10 personas trabajando en esto y en muchos casos como en el caso de los ferrocarriles el Estado estaba interesado en que se haga entonces lo que hacía se hacía vos ponés la inversión yo te garantizo una rentabilidad y te pago o sea si vos ganás era alrededor de siempre empecé a hablar del 7% del capital invertido en el caso de los ferrocarriles entonces mirá yo te garantizo que esto va a ser rentable para vos pero el capital ponelo vos macho y es así y en algunos casos habrán pagado garantía en tu caso no no porque en algunos casos superó y yo como en todos lados después tenés gente que ha investigado y que descubría que en algunos casos le metían más capital para hacer una gran estación porque bueno como en todos lados hubo pero el capital fue privado el tranvía empieza arranca por lo que me decís 1870 caballo 1900 1900 ya empieza el eléctrico se come caballo imagino rápidamente yo había leído que Federico Lacroze daba chocolate caliente en sus estaciones para atraer gente porque competían de alguna manera no se lo leí por todo lo que pasa es que la gente piensa eh pero ese más caro eléctrico guarda que tranvía caballo no era una cosa fácil primero la velocidad comercial era muy baja era el tranvía iba al paso ni el trote siquiera este y por cada coche de tranvía que tenía tenía que tener 12 caballos porque no era que iban 12 adelante no tenía que cada dos horas lo tenía que refrescar sacarlo darle de morfar paraba temas este de sanitarios y juntar en fin no era fácil eso de andar a caballo cuando aparece la electricidad era una bendición un sistema limpio y eso hasta cuándo dura en cuanto a qué hasta que yo no vi tranvías en 1961 decreto nacional del gobierno de Fernández y hay que sacar todos los tranvías el último tiene que salir en 1962 en el ejido de la capital federal y la última línea por una cuestión de que no aparecieron los ómnibus que pagó el estado para sacar los tranvías y dárselo a los privados este corrió hasta febrero 19 de febrero de 1963 el último tranvía que circuló dentro del ámbito de la capital y en la ciudad del interior también fue Rosario tuvo mucho más tiempo Rosario lo que tenía eran trolebuces ómnibus eléctricos pero la ciudad de La Plata que curiosamente como dijimos fue la primera en tener tranvías eléctricos aunque sea de prueba fue la última en tenerlos en diciembre del 66 y ahí desapareció el tranvía ahora una pregunta vamos a la argentinización de estos temas último tranvía Dick 66 se lo voy a contar a mis cuñados platenses cuando dicen bueno esto se va el carro empieza a ser un cascajo viejo empieza a tirarlos al diablo cuando los tranvías los los desarmaron los vendieron por chatarra por chatarra y los rieles los taparon con cualquier cosa los taparon levantaron las esquinas álgidas cosa de que nadie se le ocurra que vuelvan se llevaron toda la línea aérea de contacto que eran kilómetros y kilómetros de hilo de cobre puro y otras instalaciones que no se sabe cómo cómo se le pidieron y el tranvía tenía paradas en la vereda no tenía andenes nada tenía en las avenidas corría por la parte central y tenía los refugios que era una especie de islotes que estaban en el medio de las avenidas y en las calles corría en algunas corría por el medio otras corría por una de las veredas y la gente se subía en cualquier lado no 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 eran paradas oficiales si van a caballito van a encontrar tenemos una parada original que está puesta en Emilio Mitri y José Bonifacio se ponía una letra P en un octógono de color amarillo con la letra P negra y se sabía que el tranvía paraba en ese lugar y bueno había parado cada dos cuadras cada tres cuadras y Buenos Aires estuvo 800 kilómetros de tranvía eso es cubrió todo Buenos Aires todo Buenos Aires la línea llegaba hasta Temperley llegaba una línea hasta Quilmes o sea de Quilmes a Plaza Macho puede ser en tranvía si es otro emprendimiento privado y mirá en la conjunción la entonces cervecería y martería Quilmes Fundada en 1890 bueno arma una compañía de tranvías en 1905 que llamaba compañía de tranvías Buenos Aires y Quilmes con el propósito de llevar la cerveza a Buenos Aires con un medio de transporte que fuera lógico y poderlo distribuir y la Quilmes tenía una serie de estaciones también donde entraban sus tranvías de carga que eran tranvías de carga y pusieron el tranvía de pasajeros también para hacer esa cuestión de la propia empresa hasta que el Anglo que en el año 1907 comprada por Sofine se larga a expandir hace un arreglo con la Quilmes yo sigo con los tranvías de carga y la tranvía de pasajeros hace un cargo que no es mi negocio no vamos a hacer maestro no hacemos tanta vamos a ver el hecho porque esto está extraordinario no vamos a romper la magia de esto ni loco aparte me estoy quedando corto para los ferrocarriles todavía no faltan 3.000 kilómetros de trenes vamos a tener que hacer otro hacemos uno de ferrocarriles perfecto y qué ciudades en Argentina tuvieron tranvías Buenos Aires Buenos Aires Rosario Córdoba Mendoza Tucumán ¿esos eran privados? ¿esos eran piqui piqui piqui? ¿el Anglo hizo todo? no, no, no hubo un montón de compañías privadas en algunos casos las compañías de energía había compañías de origen alemán había compañías de origen por ejemplo la CHAD tenía la compañía de tranvías había una compañía de tranvías de origen inglés en Mendoza ahí te das cuenta ahí te das cuenta la gente ¿cómo dicen boludeces? realmente por ahí te das cuenta lo abierto lo rentable lo interesante vos decís bueno puede entrar la Anglo porque quiere conquistarnos y llevar la gente a la luna bueno ok te la tomo pero aparece una inglesa aparece en privado aparece en kilmer era el negocio de aquel momento el negocio de aquel momento eran las inversiones públicas pero qué abierto que lo hacías no tengo cualquiera por unos cuantos pero ¿quieren lo hicieron? no, lo hicieron lo hicieron lo hicieron compañías grandes claro por un montón de tipos y en algunas ciudades del interior más chiquitas hubo emprendimiento de tranvía pero evidentemente cuando no tenían el capital de pronto para electrificarse que yo te puedo mencionar Río Cuarto te puedo mencionar de cuando tuvo su tranvía a caballo a caballo y Bahía Blanca mantenido para el plata mantenido bueno ahí está Bahía Blanca fue uno de los pocos ejemplos que la compañía de tranvías que tuvo eléctrica era un negocio del ferrocarril y había una subsidiaria del ferrocarril Bahía Blanca y Noroeste que era la compañía de tranvías de Bahía Blanca vamos a hacer un paréntesis con los tranvías hacerme una descripción como si yo fuera un marciano de la historia ferroviaria lo más sucinta posible porque es complejísima el ferrocarril en Argentina es muy interesante porque nace de otro emprendimiento privado puro que era un grupo de hacendados de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires que funda el ferrocarril del oeste como un emprendimiento para tratar de llegar pero el oeste de Buenos Aires es a caballito en algún momento claro la línea primera llegó hasta llegó hasta Floresta desde la estación del parque que estaba donde hoy está el Teatro Colón por un recorrido medio callejero pero la ciudad se acababa y nomás en Callao que es hoy el pasaje Rauch o el pasaje Enrique Santos de Ipe que es una curva por eso esa curva tiene la curva donde llega que en una época era re lúgubre ese pasaje cuando yo iba al colegio una curva en S porque el tren venía por la valle por eso la valle es un poquito más ancha en ese sector porque había vía y calle hasta la Callao y ahí agarraba esa S y seguía por lo que hoy es la avenida Corrientes que era una vía ferroviaria y en 11 hacía otra S y se metía donde ve eso en 11 y seguía su trayecto rumbo a Flore como dice Scalabrini Artis la línea del ferrocarril oeste que fue un emprendimiento privado se le acabó la nafta porque el capital fue la primera empresa con viso de sociedad que tuvo la Argentina porque hasta ese momento estamos hablando de 1856 que se constituye la sociedad el camino al oeste y la agarró la provincia de Buenos Aires o sea que primero nació privada pero en ese caso se estatizó pero no por una cuestión del estatismo sino por una cuestión de falta de capital y de continuidad y en el año 1886 se privatizó y en el año 1947 hoy se vuelve a estatizar y así estamos pasándonos de privado de privado estatal los únicos que ganan guita son los abogados ese contrato cuando se va para un lado y cuando se va para el otro ese es muy bueno no importa si es del estado privado podemos discutirlo porque no sea de los abogados la segunda si pero son los que terminan ganando ahora dime esto y Argentina tuvo digamos una red ferroviaria que terminó no sé cuándo pero llegó a 32 33 mil llegó a 47 mil llegó a 47 mil 47 mil y pico en qué año y el máximo apogeo cuando se privatiza va a ser estatiza en 1947 47 estábamos en 47 mil kilómetros ahora porque pero fue muy rápido porque yo por lo que leo en 1920 ya tenía 23 mil con ese tema de las concesiones con capital garantido es terrible se hace la línea Rosario Córdoba paralelamente a lo que fue la línea del ferrocarril oeste se hace el central argentino Rosario Córdoba otro emprendimiento privado de un gran privado al que al Verdi le dedica un libro vida de William Wilwright que hay un pueblo en la ruta 8 yo lo fui a ver exactamente y al Verdi le dedica un libro a ese emprendedor que venía de inaugurar el primer ferrocarril en Chile de hacer el central argentino y de otro emprendimiento otra locura de Wilwright que fue el ferrocarril de Buenos Aires a la Ensenada y hoy es la línea roca a la plata casi nada el pibe el tipo pensó dice Buenos Aires no tiene puerto acá no entra un barco ni mamado tenemos que bajar la mercadería el primer puerto que tenemos para comerciar es la Ensenada y entonces el tipo se larga a hacer un ferrocarril algún día habría que hablar No sé si vos seguramente podrás aportar mucho pero posiblemente hasta con un psicólogo ¿qué pasa en esas cabezas? porque el tipo estoy seguro que solo por negocio no lo hizo No, no, no pero era el negocio del momento la visión la visión de la producción Yo te voy a asegurar hoy no hay ni un empresario que tenga esta visión el ferrocarril ni mercado libre que me jode Viste que hoy hablan de una manera del ferrocarril del piggyback que es el poner el camión arriba bueno el ferrocarril Sud que fue otro emprendimiento inglés paralelo a lo de Wheelwright de llegar a La Plata o a la Ensenada el ferrocarril Sud llega a Chascomús en 1865 y ya pensaban de subir las carretas que venían de subirlas arriba del tren y llevarlas hasta Constitución o sea inventaron el piggyback de carreta es una cosa infernal entonces paralelamente al ferrocarril oeste nace el segundo ferrocarril que está en Buenos Aires que es el ferrocarril del norte tratando de enlazar Buenos Aires con el puerto del Tigre otro puerto donde alguna embarcación podía entrar no es el tren de la costa no es el tren a Tigre que funciona el tren de la costa fue un otro desarrollo buscando buscando una pregunta tonta para mí es tonta la pregunta pero todo el mundo me la hizo pero hicieron todas trochas distintas para que nunca se conecten porque querían vernos aislados del bosque no no la tecnología de aquel momento de los primeros emprendidos cada uno iba agarrando su terror los ingleses estaban con un proyecto pensando en los países de grandes extensiones como fue la India como fue la Argentina pensaban en una trocha un poco más ancha que en el futuro permitiera tener una capacidad de carga mayor y nos dieron la trocha ancha que en Argentina la comparte el ferrocarril Sarmiento o sea el exoeste el Roca el exud el Buenos Aires al Pacífico o sea el San Martín y el central argentino el emprendimiento de Wilray se ve que dentro de la tecnología pensaban que podía ser bueno en aquel entonces incluso en Europa el tema de las trochas también era un quilombo no era una cosa demasiado tenemos cuatro minutos me dice el caballero esto es un tirano no no hay problema pero como vos como vos cometiste un gran error de meternos en un mundo que no termina y yo soy un pésimo entrevistador así que vamos a hacer tres o cuatro ¿hacemos un cierre? no no vamos a hacer tres o cuatro jornadas de esta porque yo quiero ver todos los ferrocarriles me interesa mucho esto así que te voy a volver a invitar seguro se me dispara la siguiente pregunta ¿es posible recuperar una red ferroviaria no te digo de ese nivel en la Argentina? mañana viene un gobierno y dice che el hacha ¿qué me recomiendas? ¿le recomiendo rehacer una red ferroviaria? la gente se no es ineficiente mejor eso es mentira a mi por paréntesis me importa un carajo es hermosa hermano no 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 pero más allá de lo lindo hay que pensar con los pies sobre la tierra pero ponelo con los pies sobre la tierra ¿es posible? pero lógico que es posible de hecho yo te diría algunas cosas se están empezando a hacer hoy hay más trenes que hace diez años sí 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 por supuesto eso es bárbaro el proyecto que ya parece medio un proyecto de estado que es el el Belgrano Cargas que está haciéndose un trabajo importante en el norte en la zona norte en el norte enlazando el puerto los puertos de Rosario con el norte Timbú es un puerto serialero importante tratando de llegar al puerto de Barranque eso está trabajando con está trabajando con la seriedad con la que se hizo hace cien años o va a lo argentino no es otra cosa lo que pasa que se perdieron y eso no me gustaría hablarlo en otro se perdieron una oportunidad histórica desde mi punto de vista conociendo por qué porque ahí está el problema de las trochas tenemos la trocha ancha pero todo ese sistema del norte está en trocha angosta y llegó un momento a la argentina en el año 2000 ponele por ahí que el ferrocarril de trocha angosta estaba diezmado lo hicieron pomada porque no lo trataron bien llegaron a tener dos o tres locomotores andando siete creo que llegaron y 14.000 kilómetros desechos y era la oportunidad de haber decidido en ese momento no seguir con la trocha angosta sino haber retrochado el sistema en vez de decir que lo vamos a hacer nuevo hacemos todo un sistema integrado de la misma trocha y ahí retrocharon con la vieja bueno pero bueno pero algo se está haciendo bastante Belgrano Carga se está funcionando digamos es un emprendimiento serio y también la línea San Martín para vehicular Mendoza se está haciendo se están haciendo algunas cosas primero una linda esperanza porque ojalá pudiéramos ver a estos tiene un nombre leones de acero tiene un nombre lindo le han puesto a estos bichos lindísimos le sugiero a la gente vaya muchacho a caballito no sepan en esa publicidad pero vaya esto porque es una forma de amar nuestro pasado todos los fines de semana los esperamos a todos los sábado y domingo sábados a la tarde domingos mañana y tarde y algunos feriados estamos en todas las redes en twitter en instagram en facebook el trango histórico de buenos aires o ponen asociación amigo del tranvía y nos van a encontrar es gratis lo hacemos los aficionados le ponemos toda la onda la disfrutamos y los vamos a ver yo igual no te despidas porque yo el miércoles que viene está comprometido posiblemente el otro sigamos porque me interesa sobremanera cerramos don Brian vamos a cerrar con Ramones al palo que es una banda bien ferroviaria como es y hay un montón de temas para hablar el tema sindicato y quiero volver a representar Ernesto Falsone dame tu twitter no yo si no me encuentran fácil porque opero el twitter de Atranvía Atranvía bárbaro pero lo importante chico para todos el señor es un apasionado el señor no es ni el dueño del anglo no 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 y de hecho de esto doy clase en la universidad tecnológica de donde me recibí pero que devuelvo el estado dando clase me parece extraordinario y me gusta que de la pasión se construya algo tan grosso realmente campeón un gran entrevistado vamos a volver sin lugar a dudas chau gente nos vemos en la semana esto fue Pelota al Piso Ernesto Falsone Lacha nos vemos musica 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 ¡Suscríbete!